Hola, muy buenas a todos, aquí Morenis en Mundo Morenis capítulo 10 En el capítulo de ayer recordemos que vinimos del Tweet Life a casa otra vez Pero pillamos y perdimos los objetos que conseguimos Porque la mazmorra esa era muy extraña y no podía hacer daño a los enemigos que no sé por qué En el día de hoy he estado cogiendo madera de abajo Que si lo veis desierto, se ha quedado desértico, aunque me queda mucha Y encuentro una cueva, en tal caso de todas formas vamos a poner el suelo de arriba Voy a coger tierra El suelo de arriba porque se nos está poniendo esto blanco Blanco lo siguiente Hace unas caleritas Pim pan Pim pan Y vamos a poner el suelo de arriba Ya que así No se nos nieve Llega esto de nieve Y Y Y caza que arena puesta Puede ser que la puse la yo O da igual Y así ya terminamos un poco más la casa ¿Vale? Tengo que pensar ¿Dónde voy a hacer las escaleras de la casa? Porque No sé dónde las voy a hacer Del piso de arriba Ya que Que la planificación la tengo hecha Pero lo que me he fallado son las escaleras ¿Dónde ponerlas? Ay, mi casa llena de De nieve, Dios Que has escrito Me gusta la nieve, mi pueblo nieva Pero Ojito Es que he cogido un punto La casa En un sitio Que ojito Tú fuera Tú fuera Tú fuera Ya no quiero tierra en mi casa Y tengo que ir a por arena también Que Por eso no he ido Y te decía yo que se me olvidaba algo Pero como todo la cabeza En otro lado Pues Uy, las escaleras pueden ir aquí bien, ¿no? Podemos bajar bien Podemos subir bien ¿Qué hago en la leche? No, subir Ah Sí, sí, sí Podemos subir Ah, sí Pues ya tenemos Un trecho hecho No está mal Está bastante bien Y Qué bonita me va a quedar Uy, ya he gastado 64 Joder, cómo se gasta la madera en un momento Ojito Ojito Ya creo que desde aquí abajo puedo Hacerlo Necesito una chapa para romper esa madera Que me queda sobrante Pero bueno Ahora Por lo menos en el piso Se me ha quedado todo nevado Acabo la leche Esto tenía que haberlo pensado antes De elegir una situación tan Un poco mala Ay, mi casa Ay Pim Pan Ahí estamos Esto tenía que haber aquí un pedrolo Lo tenía que haber quitado Porque ahora cojo el pico de piedra Que me he hecho un pico de piedra Y hierro que nos quedaba En la otra casa Y también he hecho un pico de hierro Porque mientras estaba Otra vez Mientras estaba Cortando árboles Encontré una cueva Abajo Que es a donde vamos a bajar también Porque Donde el hueco que empezamos Se está acabando También Pero no encontré hierro Ni nada Solo piedra Para poder terminar La casita Así que Vamos Allá Que Tengo que hacer el tejo y todo Uy la hostia Que me voy a dar Como me quede el tejado Ay Dios mío Ahí Ya está Ya Pa 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 Que casita más bonita Me va a quedar Y deja de nevar Por favor Y también he cogido cerdicos Para no pasar a hambruna Y ahora A ver Termina 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 Que terminamos Y ya No 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 Es un creeper ¿Por qué me ha tenido que entrar un creeper? Voy a hacer ahora lo más inteligente de toda mi vida Hacer puertas Hacer puertas Ahí Y ahora Digo yo Que poco a poco Se irá quitando la nieve ¿No? Si no puedo Entre chicas Fuera Fuera El calor Se supone que las quita ¿No? Y hace otra cosa Inteligente Que es Cerrar Esto Aunque sea Así Para los enemigos No puedan pasar Y así nos quitamos De problemas Y aquí voy a hacer Lo mismo Ahí A ver Por ahí no pueden subir Por aquí A meditación No pueden subir Por ahí tampoco Y que Ay Va a enseñaros Una cosa He ampliado Un cuadro más Esto con tierra Y Y He montado El huerto Así Así está creciendo Todo bien Parece ser Aquí creo que Vale que poner Antorchica Ya Torcha Y así queda Muy bien Muy bonito Precioso Y tener Viveres Aunque habrá que ampliar Más el huertecillo Entonces Lo haremos Otro día Lo ampliaré el huerto Más todavía Y ahí tenemos Nuestro Asqueroso portal Le voy a poner Antorcha Donde pillé Y le tengo que poner Vaya Así que Vamos Le voy a poner Le voy a poner Más antorchas Y Y Y Y Y va a saltar Por aquí Y no puedo saltar Copón Y he dicho Que iba a hacer Una cosa inteligente La cosa más inteligente De hacer en mi vida Va a ser A ver La puerta Voy a hacer Unas Una Dos Tres Dos y dos Si Suficiente Suficiente No No me gusta Aquí Voy a poner Aquí Así 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 Y Ya Tenemos Nuestra Puertecita Esto lo voy a hacer Esto queda un poco Soso ¿No? ¡Ah! Así 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 Pero yo que he perdido Las puertas ¿Quién me está hablando Ahora? Me cago en la mano Ahí Y aquí Aquí Voy a poner Más puertecitas Y así nos queda Todo Bonito Bonito Pim Pan Pim Pan Para dejarlo Igual Así Lo voy a dejar Igual Así Vale Pues con esto Vamos a bajar a la mina A ver si encontramos Más hierro Porque me he quedado Sin hierro Como os he dicho Y los arbolitos He cogido unos cuantos Madre mía Que se había arbolitos Y más Que ahora Cogeremos por el camino Ploma Tengo que hacer una flecha ¿Cómo se hacía la flecha? Recordad A ver Pues creo que podemos hacer una flecha Y utilizar el arco ¿Dónde está la flecha? Aquí Eh Nos falta el pedernal 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 Necesitaríamos pedernal Y vamos a salir De la casa Maravilla Y hay un creeper ahí Capullo creeper Voy a coger Piedra Anda Anda Si tengo flecha Uy la hostia Me voy a morar Eh 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 He dicho que iba a coger Iba a coger Iba a coger Iba a coger Palitos Que me hace una espada De piedra Aunque sea Si con uno Nos vale ¿No? Eran dos Eran dos Eran dos Eran dos Eran dos A ver Eran dos Uy Ahí Y ya tenemos nuestra espada Nos llevamos esos palitos Y punto Vamos a probar La potencia De Nuestro arco Otra vez de noche Se acaba de amanecer Uy la hostia Y ahora llueve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver si lo matamos Desde aquí Uy 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 ¿Qué bicho es? Ay no sé lo que es Dios Muérete Oh Soy un Asesino Dios Un motivo mazo Nada No esta mina no era Estaba más para acá digo yo Aquí está nuestra minita Nuestra minita Vamos a poner la antorchica Y vamos a picar Titiri Cogemos carbón Cogemos carbón Que necesitamos para casita Y antorchitas Y continuaremos ahora con la casita A ver si de una vez la terminamos Así termina mi habitación también Y tendría que ampliar otra zona más O con los pisos de arriba yo creo Una sala para cofres Y todo es una cocina Un poco de todo Así que Vamos a comer Un poquito Uy 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 Esta mina empieza a hacer A hacer profunda Mucho carbón A ver Buah Buah Me ilusiono para nada Voy a picar para abajo En estos casos A ver En serio Ahora hay que picar para abajo Podemos pillar Pero hay que buscar Una cuevita Así que Ahí estamos Buscándola Veo que me voy a caer Y voy a morir Uno, dos Pa Pa, pa La antorcha ahí sobraba En verdad De aquí se puede subir aquí Si Hay que bajar otro Vale Ya si Ya si nos hacemos unas escaleras Para ir bajando y subiendo Y a ver si encontramos Algo Pi, 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 pi Pi, 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 pi Me da a mi que no voy a encontrar nada Está haciendo Hay polla Otra cosa Y dos Y dos Ta, 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 ta Ta, ta Ahí, ahí Hemos encontrado algo A ver Quito uno Quito Otro gemote Para el niño bueno Uy, uy, uy Va a antorchar Oh Eh Fuera Eh No, 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 no No, no, no El agua le hace daño Ah, que son dos Si, 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 si Si, si El agua le hace daño Odio estos bichos Ahí, ahí, ahí Que pille, pille, pille Dios Los odio A muerte Y que encima No tenemos armadura Que es la cosa Mariposa Tip, tip Pero hay mithril Vale Más mithril Lo bueno es mithril Que se pica rápido Y no es A ver Como digo yo Y no es muy Uy, no tarda mucho Bajo el agua Quiero decir hoy Que no me explico bien Me estoy poniendo hasta nervioso ya Ahí Pa 15 antorchas Se nos va a dar con esto Mucha agua veo yo Por ahí Ah, lo bueno que nos salva El agua Oh, hierro 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 Ya no Ya voy a tener hierro Por fin otra vez Ay Dios mío No voy a tener que hacer Una mina como Dios manda Vamos a investigar por aquí A ver si hay algo Vale Me lo olía Olía hierro Olía hierro Como se me va La cabeza Como se me va La cabeza Y aquí que puede haber Eh Puede haber algo interesante No Joder Yo no voy a haber Hecho ilusiones De decir Oh, va a haber algo interesante Ah, otra cosa Que quería decir El vídeo de las preguntas De Instagram Lo voy a grabar hoy Pero lo voy a subir mañana Porque tengo ya Todas las preguntas Las he pasado limpio ahí Pues las tenía sucio Y las he pasado ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Para acá Y las he pasado limpio Y voy a pedirle A Newshow Que me haga las preguntas Mientras graba De así no tengo que estar leyéndolas yo Y directamente Contesto A ver Algo tiene que haber por aquí Eh A ver no me dejéis aquí a media Aquí con un cuevote de mierda Madre mía ¿Qué timo de cueva? Uh Gema de esta Para hacer nuestros espadotes Ya sé yo Que se me ha olvidado hacer algo Espadote Espadote Pues ahora hay que ir Para el otro lado Chicos Ay perdón Que estoy un poco resfriado Pues vamos para arriba A ver Que nos de Para el futuro Vamos para allá Para aquí abajo Para aquí abajo ¿Por qué hay Tanta mierda? Ay no hay lo que yo quiero Que es diamante Uy 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 Que lanzo Uy hosti Que derdo Me siento un niño pequeño Cuando me decía una palabrota Y de repente Me acuerdo que me dijiste No digas palabrotas Que lo vemos Niños jóvenes Y me estoy Y como sabéis Tanto controlarme Tengo un problema Chicos He dado una antorcha Yo no tengo madera Tenía que haber Pensado en eso Pero No lo había pensado No lo había pensado Me cachice la mal Me cachice la mal Y teniendo carbón Es que Uuuu Perdón Que necesitamos Necesito un mechero Así que Suelta 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 Me sorrigo Necesito Vamos Esto de Graba Cabrón Que me lo sueltes Por no La hallamos A casa Pues no me ha soltado Me cago La madre Que lo parió Que ratas son Esto es carbón O que O hierro Carbón Me despedí Vale Voy a subir a casa Voy a dejar esto Voy a hacer la armadura Vamos a volver a bajar Lo bueno que Hemos encontrado Una buena cueva Que no está tan mal Debajo de casa Y Vamos a ello A chetarnos Para poder bajar Tranquilamente Uy voy a comer No me digáis Oye morenis Tienes que comer Mal algo no Ay se me va la cabeza ya A ver A ver A ver A ver Pimpan Dos Ahora me cargo Las escaleras Propias Pip Lo que yo te diga No me No voy a discutir Contigo Viva Que listo soy Soy más listo Que le hace un cubo Tiki Me cago En la os Tonto No Siguiente Que pasa Aquí Ponme lo llevo Así de simple Ponme lo llevo Ponme lo llevo Y puta Vamos para casita A ver Que Ponme lo llevo Y tendré que hacer otro pico De piedra Y por aquí no se sale Se sale por aquí Bien Y Acordaros De por donde es Eh Que lo tengo como a la cabeza O lo tenemos iluminado Me parece un minotau Es eso Ahí va Ahí va Ahí va Hay que buscar otra subida Y me mata Y me mata Y me mata Y me cago en la planta Tengo que quitar esto Estos árboles me van a ir Muy bien para madera Veréis Mira Mira Aquí no llegas El perra Encima se cura Ahí Pa 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 Venga Pilla No te cures No te cures Que pasa Venga Vamos Que pille A ver si nos deja algo interesante No estaría mal Joder ¿Ha dejado algo? Si 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 Lo he dejado Ahora pillo Ahora viene el minotauro Y me mata Una bola de estas Una bola de estas Vale Nota No mat Ay Dios Mío De mi vida Por lo menos Debo aparecer en casita No está mal Pero bueno Voy a hacerlo inteligente Dormir Dormir Y luego ir a casita Así que Mmm Hoy ha sido muy gracioso Una cosa os voy a contar Hace una espada de estas Bueno está hablando A ver Sabéis que a los directs Contesto cuando puedo De De Instagram No siempre puedo Y está hablando con una suscriptora Me está Me he pasado la mañana Riendome Me lo Me lo he pasado Quiero decir Así que Si es que Se me va la cabeza Y va a haber que trasladar Todo esto Que pocas ganas tengo De trasladar Yo nada Pues vamos A llevarnos esto 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 Y ya Y no A ver Me cago en el World Cup Y todo lo que se veía La leche será más ¿Quién me preguntó ayer? No el otro día ¿Por qué? Y no sé si lo dije en el vídeo de ayer Que por qué me he callado Cuando juego a Skyward o algo Juegos del hambre o algo Veinte segundos Algunas veces Que estaba sin hablar Y que Y no sé si lo dije ayer Pero me callo Y estoy pensando Diciendo Me cago en Toda tu Tu vida Y en Nada más que te parió Por así decirlo Uy 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 Me está empezando un dolor de cabeza Chicos Que no es normal ¿Eh? Uy Dios Dios Ay Uy Dios mío Yo un día de estos cabos Por el muerto Veréis Yo el día que me muera Quiero Quiero No quiero velatorio Quiero que mis amigos lo celebren Porque Si es muy triste la muerte Pero Prefiero que lo celebre Y que digan Hombre Hemos convivido con él Lo hemos pasado bien Nos hemos emborrachado con él Hemos hecho Barbaridades Y no penséis mal Barbaridades De hacer De liarla De cuando éramos chiquillos Ahora tenemos 20 años Con 13 y 14 años Yo la liaba Mazo De parda Como casi todos los críos A 13 y 14 años Pues si la liabas Y todo eso Ahora ya Las nuevas generaciones Pero la lian a lo bestia Yo no A mi no se me ocurría poner En una carretera Cubos de basura Como han hecho aquí En mi pueblo Que eso no A ver Yo he hecho otras cosas Pero Atentar contra La vida de una persona Nunca Porque no lo ves Y encima Era en una curva No lo ves Y te lo tragas Y te matas Yo es que la juventud Hoy en día No sé como Os hace gracia eso No sé si algunos Lo haréis también O no Pero A mi es una Vale ¿Por qué venía aquí? No, que eso está Y no sé como A la juventud Le hace gracia eso Porque La persona Que vaya en el coche Se puede matar Y es así De simple Hay que tener cabeza Si chicos Se pueden liar Pero liar en cantidades Que no Que sepáis Que no va a hacer daño A nadie Ni afectar A ver Pues yo era joven Y a ver De liarlas Pues sí Viva la piscina Por la noche A la municipal Me bañaba Me tomaba unas litronas Y punto No Tampoco barbaridades así Pero yo es que Los joven La juventud Hoy en día Y encima Hay algunos Que les hace gracia Ahí decir Ja 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 Mira Ja 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 No Ja 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 no Puede tener familia Quien sea No te jode Y si le pasara a tu padre Es que Ponte a pensar Decir que es tu padre O algo Que Te arrepientes toda tu vida No haberlo hecho Pues no lo hagáis chicos Nunca pongáis Contenedores de basura En curvas Ni nada Ni carreteras Que es muy peligroso Consejo de Morenis Y liarla De liarla Es normal No de intentar Acabar en el cuartel De la guardia civil O en Donde la policía nacional Hacerme caso Yo nunca He llegado A esos niveles Pero Por si acaso Os aviso a vosotros Que tengáis cuidado Ja 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 Mi casa Estoy en casa En casa El hierro Venga Funde Esto Uy Uy Esto pa'ca Esto pa'ca Pa'pa Pin No El adoquín pa'ca El hierro pa'ca Esto pa'ca Esto aquí Esto es importante Necesitamos Tenemos pa' otra espada De blue stone Esto pa'ca 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 Pum Pin pan Vale El arco aquí Las gemas No Los gemotes Los gemotes Morenotes Aquí Así que Que no me cabe más Por los gemotes Acá Vale Entonces La piedra No la piedra Me voy a llevar Estos once de piedra Por si los necesito Y ahora Vamos a coger Maderita Rica en vitaminas Piedrecita Vamos a hacer otro pico De piedrecita Ahí Pin pan Pa'pa Ahí Me voy a llevar dos Pues se gasta Una barbaridad Esto Así que Pin pan Ahora Vamos a hacer antorchitas Vamos primero palito Bastante Palito Vale Y ahora Para un coche La puerta De mi casa ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Hablores Fuera de mi casa Ahora salgo así Me los cargo Otros Y empezamos A completar Nuestra gran armadura Uy De héroes Ha nacido una estrella Más Es hercules Es hercules Ya para un coche Y están llamando a la puerta A ver si se levanta Mi madre Y abre A ver Nuestra gotita Yo que no sé la gente Estas horas A las Cuatro de la tarde Que quieren En mi casa Y nos faltarían Los pantalones Pantalones Que yo me haré Ahora mismo Cuando te dé Los Esto La madre que me parió Lo que resiste La nieve Uy la hostia Mi casa Mi casa Mi nieve Ay Dios mío Me he callao Si Ahora vengo Voy a hacer un pe... Pues ya hemos vuelto Porque se ha escapado El perro Y he tenido que ir Detrás de él Me ha tocado pegarme Unas señoras Carreritas Uy la hostia Estoy en medio ahogado Ah Dios mío Lo que corre El cabrón del perro Lo que Me cago en la madre Que me trajo al mundo Y perdón por la palabra No me da para eso Pues Vamos a poner La cama La camita A ver A ver A ver A ver No metí la cama Si me la he traído La cama La cama He cogido la cama O no la he cogido Bueno no me acuerdo Chicos De todas formas Aunque sea de noche Con cuidado Bajamos Nos metemos Cagando leches Y punto Vale Y así no hay problema Ahí Ah Nuestro huerto Está creciendo Está creciendo Está creciendo Está creciendo Está creciendo Está creciendo Ay 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 mi huerto Mis primeros frutos De huerto Ay que alegría Ay Ay Estoy más contento En mis frutos Y aquí más Hola Me he llevado Dos por delante Vale Pues voy a dejar Esto en el cofrecito Ya vas a poder Tener dos panes Son pocos Pero bueno Dos panes Qué triste Joder Qué tristeza Aquí Y nos vamos Pa' la mina Pa' la mina Nos vamos Pa' la mina Uy se me va La Oya Ala Si Somos masoca A ver Y Hemos bajado Por aquí No O me lo imagino A ver Aquí estaba La mina ¿No? No Ahí es donde Habíamos cavado Y la mina Estaba por aquí Aquí Eh Eh Que son dos No me jodas Eh Eh Pa' atrás Uy Que suerte he tenido Mea Carne Mi Pues vamos Pa' la mina Vamos pa' la mina Vamos pa' la mina Lo 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 Y hemos bajado Por aquí Le 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 Y ahora Y ahora hay que picar Esto Y había que ir Por aquí Por aquí Que me acuerdo Eh Era por aquí Era por otro lado Era por aquí Más oscuridad Por ahí Sí Sí Porque por aquí Está la bajada Pues Ay Dios Me está dando unos Dolores Ahí va Ahí va Ahí va Que me ha drogado Tomar por saco Dios mío ¿Cómo más se me mata? Que me ha dejado drogaito Drogaito No lo siguiente Ya no se puede ni confiar Ni en los zombies Uy En los esqueletos Aquí te matan Por todo Ah Cagar ya Si era todo Todo Pues Nos va a tocar Bajar por el bujero Castellano antiguo Chavales Castellano antiguo Bujero Cositas nazis Más cositas nazis Uy perdón Perdón Me usted Caballero A ver Necesitamos hierro Si antes hablo Antes aparece Pa uno Pa uno Se lo hubiesen quedado Ya hay más bajada Uuuu Diamantito verde Uy diamantito verde Entendí lo que quiero decir Más hierro Más hierro A ver A ver De todas formas A ver Debería estar más A grupo de hierro Tengo mucho morro Y estos son Gemotes verdes Los gemotes Uy cuantos Gemotes verdes Estos gemotes Nos viene bien Porque A lo tonto Con los gemotes Verdes Uy La gota No 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 Espera Espera Creo que se puede hacer No No se puede hacer Luego lo miraré Tranquilamente Así que Y esto es la mina Y esto es esta No te calma Pique un fajo Esto no hay que hacerlo Chicos Pero Vamos a hacer un hueco Lo veis Hay más mina Lo sabía Lo sabía Sabía que había más Como si me va a la cabeza Leche Y hay lavita Y si hay lava Quiere decir Que hay cosas nazis Y si hay cosas nazis Tiene que haber diamante Se supone ¿No? Jim Aquí 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 Vamos a encontrar Fábrica de hierro Vamos a salvar Vamos Que si Vamos Vamos Que alegría Hoy Fotito Con nuestro diamantito Fotito Fotito Vale La 13 y 14 Piedra 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 ¿Sabéis por el poco piedra, no? ¿Por qué no me voy a quedar sin hierro? Para eso es la piedra Por favor Oh Oh Que hay más Oh No hay más Nuestros cuatro primeros diamantes Encontrados limpios Limpios quiero decir De De Ni dungeon Ni leches Pero aquí tiene que haber más diamantes ¿No? Se supone O son ¡Hostia puta! Dios Que susto Me han metido Los desgraciados Ya ¿Quién más? Mineral Que me gusta ¿Me más? No Hay que alegría De la huerta Encontrar Diamantum Aunque tenemos que encontrar más A todo esto Que no es moco de pavo La tontería La tontería La tontería Del diamante Me va a hacer la fiebre Del diamante Ahora Ahora me falta agua Agua para hacer Coger oxiriana Ya sé Y aquí no habrá Diamantum Aquí tiene que haber diamantum Por narices Te lo digo yo Voy a poner una antorchica Así Rica Rica En proteína Oh ¿Qué es este? Mineral rojo Ah Esto Me ilusiono yo Lleva mucho Pues Podemos decir No tengo madera Digo si no Me hago una mesa De encantamientos Y Y Y Y Me hago Ahora no me va a salir Eh Un pico de diamante Para Picar eso Iba a decir No tengo un pico de No sé qué Pero Diamante Tiene que haber más diamante Por aquí Yo Yo lo creo Yo creo que sí No A ver Lo vuelo Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos Sal Bonito Sal Hmm ¿Esto qué es? Oh Necesitamos Diamantum Diamantum Para esto Hmm Qué cosa más rara Entonces es un mineral Total Pues es un mineral potente Que es lo que te quiero decir Que es Que es la primera vez Que no sale Así que Ahí vamos Adiós pico Dios Tiene que haber más diamante Por favor Que aparezca más Quiero tener más buena suerte Más diamante Es toda sucesión Es toda sucesión Venga Diamantum Sal También Yo rotarme Vale Creo que lo da Diamante 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 Que eso es por lo que ha venido La mina Dios Y no saldrá diamante Diamante no quiere ser mi amigo Madre mía Tiene como si me va la cabecita Tiene que haber Es que tiene que haber más Joder Que estamos en una buena situación Leches Carbón no Diamante Leches Me va a ganar Me va a ganar Toda la gana Veré Veréis vosotros La gracia Vale Se podría decir Vale Estamos aquí al lado Debería haber más 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 Por favor Con cuatro no me sirve Si me sirve Para la mesa de encantamientos Y para Para eso Si Y para Para hacer el portal Nether También con los Idiana No me jodas No me jodas Que no hay nada ¿Os podéis creer Que no Hay nada de diamante aquí? En esta zona? Pues que triste Ahora Vemos con su 25 de hierro Por lo menos Algo mejor que nada ¿No? Y ahí es donde Encontramos el diamante Que alegría Más grande Madre Que alegría Ay Hay Hay Mario Genia Mariconsuelo Si me estás viendo Encontro diamante El día que me vea Vea los vídeos Una amiga mía A ver si Te voy a partir la boca Por listo Y esas Me la partirá Vendrá Mariconsuelo Y me la partirá A ver Ahora ponde Se sale Ahora no se sale Me he metido hasta el fondo Y no se sale Mierda 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 Dios No me voy a decir eso Estoy nervioso ¿Crees que hay que salir? ¿Quién se puede salir? No es que 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 Me cago en todo lo que se menea Me cago en todo lo que se menea Poco arriba Tengo una felicidad Hola Os imagináis que ahora me queda el diamante Esa me han hablado por whatsapp A ver Vamos para arriba Vamos a usar el pico de hierro Para picar más rápido Y subir más rápido A ver si A ver si aparecemos Arriba Vamos que nos vamos Esto es una buena estrategia Lo tonto Ahí Ya Me voy a hacer Esta estrategia De Y morimos Ya sería mala suerte Morir Por estas condiciones Os lo digo Ah ya está Amasaré nada de esta Que luego no me deja ni un triste Triste pedernal Por donde tú vayas Yo paso Yo paso Donde tú Yo brinque También yo brinque Lirin 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 Marchar Así En línea de batallón Marchar Así En línea de batallón Lirin 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 Por donde tú vayas A mi Peter Pan Es una de las películas De Walt Disney También que me gustan Oh Ven con papi Sabía Olía Siempre que hay uno de hierro Hay mil Vamos 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 Tengo la fiebre de hierro ¿Qué? ¿Qué? Pez de plata Y no me dejan plata Los asquerosos Vamos a aparecer Encima de casa Que va a ser lo gracioso Y me voy a descojonar De risa A ver Seguimos subiendo Bajando Para arriba No 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 Me da algo Me da algo Entonces Para que he hecho huerto Como Si aparezca en el huerto Y lo vamos a dejar ya aquí Ahora cuando aparezca Dios Pues tanto hemos bajado Bueno Si De las 12 a la 70 A la profundidad 7,80 Estamos ya Arriba del toro Me voy a poner la antorcha Voy más rápido Ahí Ahí Ahora sí voy a poner la antorcha ¡Ay! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Libertad! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay! Bueno Eso hay que investigarlo también Ahí tiene que haber diamante también Lo digo Estoy todo happy hoy De haber encontrado Mis primeros diamantes En la tierra Y no en un puto cofre Perdón por la palabra En un cofrecito ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Marugenia! ¡Mar y consuelo! Si me vieras Tengo tierra Así tengo dinero Pues el día Chicos Soy al otro punto Ha venido bien el día Hemos conseguado Consegado Iba a decir Conseguido 32 minerales De hierrecito Que viene muy bien Y voy a quitar Esto no me sirve Esto A todo Por el diamante Pues Espero que el capítulo De hoy Hoy se empiece Uy Se empieza a gustar Hoy guste Y ahora Fuera de cámara Es que lo que voy a lanzar Un poquito Yo solito Con la casa A ver si puedo cerrar Esto Esto Y avanzar Para allá Para allá ¿Vale? Pues espero que os haya gustado Dar like Suscribiros Y dejar vuestro comentario Otra cosa que os quería decir Es que Me estáis diciendo algunos Que los vídeos se ven un poco mal Al moverme y todo Pero es que yo Lo estoy viendo bien Jugando bien ¿Vale? No sé por qué será Pero lo miraré ¿Vale? Bueno Pues un fuerte aplauso Un fuerte saludo a todos Un abrazo Y cuidaros ¿Vale? Adiós